hola y bienvenidos a los laboratorios de turtle wax hoy nos vamos a enfocar en la limpieza de los neumáticos voy a utilizar el nuevo limpiador de ruedas y neumáticos turtle wax platinum con cera esta es una formulación con alto contenido alcalino que es perfecta para disolver una gran cantidad de polvo de freno al igual que los contaminantes color café que salen del neumático ayudando a su disolución para que el neumático luzca como nuevo y brillante lo que voy a hacer ahora es saturar el neumático con nuestro limpiador y ya que tenemos unos guardafangos sucios pues los voy a limpiar también una vez que el auto está recién detallado asegúrese de concentrarse en todas las áreas complejas del neumático y el guardafangos para que su auto se vea muy bien a continuación comenzarán a ver la formación de residuos de color marrón esta es la parte que permite penetrar en el caucho y disolver gran parte del polvo de freno y esos contaminantes de los lados del neumático esto hará que el caucho y el color negro de sus neumáticos luzcan como nuevos el limpiador de ruedas y neumáticos platinum viene con cera así que después de limpiar y enjuagar sus neumáticos estos tendrán un excelente brillo así que si no les gusta que luzcan tan brillantes este es el producto que va a trabajar para ti ahora tendrás que esperar unos 30 segundos para que este producto penetre y vamos a pretender que este neumático estaba muy pero muy sucio así que vamos a usar un cepillo para ayudar a eliminar una gran cantidad de contaminantes entonces todo lo que tienes que hacer ahora ya que lo limpiaste es enjuagarlo y puedes ver el residuo negro salir y nuestros guardafangos están listos bien limpios la limpieza de los neumáticos no es tan difícil solamente sigue una rutina regular asegurándose de seguir los siguientes pasos y tendrás los neumáticos perfectos siempre